por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Alexandra, contanos el presupuesto que se está votando, la situación además que se dio con un cartel que apareció colgado en ese liceo que tenés detrás. Contanos cómo van a ser estas dos jornadas de paro. Bueno, estas jornadas están enmarcadas en un plan de movilizaciones que el sindicato está llevando adelante para visibilizar la situación tanto de recorte del presupuesto en la educación pública como también de desconocimiento de las organizaciones sindicales en este marco. Bien. ¿Desconocimiento en qué sentido? Disculpa que el sonido ambiente... Tranqui, no, decías que hay un desconocimiento también de los sindicatos. ¿Cómo lo ven ustedes reflejado eso? Sí, mirá, lo vemos reflejado en que no se están llevando adelante las negociaciones colectivas que están incluso establecidas por ley que el sindicato desde las correspondientes vías institucionales y administrativas ha estado solicitando y eso no ha sido llevado adelante, al contrario, lo único que hemos encontrado han sido oídos sordos, puertas cerradas y un desconocimiento, incluso menosprecio de la organización sindical. Entonces, por eso es que decidimos hacer una denuncia de esta situación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y además hacer estas dos jornadas de movilización y lucha, mañana en el marco de una paralización que implica a todo el sector público y hoy aquí en Montevideo en el Liceo Damaso. El Liceo Damaso, en particular, decidimos estar aquí por las situaciones que se han dado en el liceo, tanto por la pancarta de la JUP, como también por ser un liceo que cuenta con nocturno y está sufriendo a este momento un recorte importante en sus horas, lo que implicaría una superpoblación de grupos y también, bueno, docentes sin empleo. A propósito de los liceos nocturnos, se dio un intercambio, no por el Damaso concretamente, sino en su momento fue por el nocturno de Barros Blancos, intercambio a través de redes sociales con el presidente de Coincente, Robert Silva, que él decía que no iba a cerrar ningún nocturno. Está bueno precisar la información. Ustedes dicen que va a haber recorte de horas específicamente. Sí, sí, van a haber recortes de horas y, a ver, estamos en una incertidumbre de como no existe negociación colectiva, solo se brinda información, cierto tipo de información y todos los días estamos haciendo relevamientos en cada liceo para saber en cuánto estarían los recortes. Aquí en el liceo Damaso, las y los compañeros están desde estos días realizando, contabilizando los grupos y las horas que hasta el momento están previstas y han constatado un importante recorte para poner en datos concretos, en más de 109 horas existen hoy en día, hasta el momento, una reducción de más de 20 grupos. Ahí está. Ustedes lo que dicen, porque Robert Silva decía que hace días que está publicada en la página web de secundaria una matriz de los grupos de liceos nocturnos del país. Ustedes lo que dicen es que estudiaron esa publicación y que no le dan las horas y hay ese recorte que tú señalabas. Exactamente, que hay un recorte, que constatamos ese recorte. Bien. Y no sabemos si es que... No, no, continúa, te interrumpí, disculpa. No sabemos si en eso que aparece hasta el momento en la página de secundaria van a haber modificaciones o si para realizar esas modificaciones se va a contar con la propuesta de quienes trabajamos todos los días en los liceos. ¿Cuál es la actividad en el Dama? ¿Está ocupado el liceo? En este momento sí, el liceo está ocupado. Y bueno, en la jornada de la mañana se van a estar realizando diferentes tipos de actividades desde docentes y también desde estudiantes que acompañan también la ocupación. Al mediodía se va a realizar un acto también en conjunto con otras organizaciones sociales que apoyan esta lucha y a partir de las 2 de la tarde estaríamos realizando una asamblea de Hades Montevideo para evaluar cómo continuar la lucha. ¿Qué implica la ocupación? ¿Si un docente quiere ir a dar clase no puede? Y en este momento el liceo está ocupado por la organización sindical. Claro, como todas las ocupaciones, pero ¿qué pasa si...? Incluso no, no están asistiendo estudiantes, ¿no? Si van a pedir que desalojen el liceo, como pasó en la UTU central que ocuparon y finalmente después tuvieron que desocupar. ¿Cómo evalúa lo que puede llegar a pasar? Y bueno, por ahora no se ha acercado nadie a solicitarlo. Bien, bueno. Si es que llega el momento, lo evaluaremos. Bien, pero lo evaluaron de antemano, me imagino, porque es una de las grandes posibilidades porque es lo que termina sucediendo siempre, que van a ir a desocupar. A pedirles que desocupen. Sí, lo que conversamos es que hasta ahora es que si llegase el momento, vamos a conversarlo entre quienes estemos en el liceo en ese momento. Bien, y decías recién entonces que no hay estudiantes. No, estudiantes que se hayan acercado a tener clases, no. Hay estudiantes que son parte del gremio estudiantil que si se han acercado a apoyar esta lucha. Los demás no van. Hablabas del recorte de horas y lo que eso implica también para los docentes que se quedan sin trabajo, pero ¿cómo impacta en el aprendizaje ese recorte? Y claro, sí, por supuesto que todo lo que sea recorte de presupuesto implica un perjuicio en la educación de los estudiantes y del futuro del país. Los recortes están siendo de grupos, de horas docentes, de perfiles y de roles institucionales como en la biblioteca y como los profesores orientadores pedagógicos. También en las horas de coordinación que tenemos todos los docentes. Entonces, por ahí están siendo por ahora los recortes. Y vuelvo a insistir, y es lo que estamos denunciando, es que no están existiendo instancias de negociación colectiva. Bien, eso es lo que ustedes están reclamando. Pero dentro de esos reclamos realizados, denuncian el accionar policial de efectivos que se presentaron al liceo, que es el liceo Damas, justamente, para pedir información sobre la pancarta que había sido colocada allí hace algunos días de la JUP. ¿Por qué denuncian el accionar policial? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en realidad, siempre denunciamos el accionar policial dentro de los liceos. La institución liceal es una institución que tiene sus autoridades y siempre nos manejamos con las autoridades y con los diálogos, intercambios que existen dentro de la institución liceal. Pero lo que ocurrió fue que la policía ingresó al liceo para hacer averiguaciones, para ver el origen de quién había puesto el cartel, y eso es lo que ustedes están denunciando. Sí, exactamente. O sea, entendían que ese trabajo de averiguación, que también se había reclamado, saber quién había puesto esa pancarta, debía hacerse fuera del centro de enseñanza. Sí, o en todo caso, sí, dentro del liceo, las autoridades liceales, y quienes trabajan en el liceo, también realizar una investigación interna y elevarlo a quien corresponde. Lo que pasa es que si se comete un delito, lo tiene que investigar la policía. Bueno, sí, pero en todo caso, quizás, se puede, desde el liceo, elevar la información que se tiene a las autoridades competentes. Bien, Alessandra Martínez, muchísimas gracias por este móvil. No, muchas gracias a ustedes por acercarse. Hasta luego, las órdenes. Bien, reiteramos entonces, paro de 48 horas para hoy y mañana, con la ocupación que veíamos en el liceo de Damas Antonio Larrañaga. Hades, además, se une al paro, perdón, mañana por 24 horas, en Montevideo y en Canelones.